La policía española anunció el jueves la incautación de 1.800 kilos de metanfetamina. Una operación llevada a cabo en la provincia de Alicante, en el este del país, terminó en la mayor aprehensión de esta droga en España y la segunda mayor llevada a cabo en Europa. La droga confiscada procedía de México y tenía como destino el centro de Europa. Entre los detenidos hay un ciudadano mexicano que, puestos en contacto con las autoridades de México, nos confirman que estaba relacionado con el cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa es uno de los grupos criminales más antiguos, grandes y violentos de México, cuyo poderío se mantiene pese a las detenciones de su fundador, Joaquín el Chapo Guzmán, o la más reciente de su hijo, Ovidio, en enero de 2023. Ambos fueron extraditados y están encarcelados en Estados Unidos. Nosotros pensamos, desde Policía Nacional, que las organizaciones mexicanas no están asentadas en España. Pero sí es verdad que, debido a la presión que se está haciendo en otros puntos de Europa sobre los laboratorios, vemos cómo están intentando llevar a cabo la implantación o la creación de laboratorios ilegales en España para la producción de droga de síntesis. Entre los detenidos también hay una ciudadana romana y tres españoles. España es uno de los principales puntos de entrada de droga a Europa.